La Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México otorgará un permiso temporal a las empresas de bicicletas sin anclaje y monopatines limitado a 45 días. Por una sola ocasión y solo para aquellas que cumplan las normas de operación mínimas que la dependencia determine, la Secretaría que encabeza Andrés Layul o Aeza aclaró que dichos permisos no se otorgarán cada 45 días y que ese periodo se utilizará para obtener información de operación de las diversas empresas. ¿Cuántas unidades hay? ¿Cómo operan, necesaria como uno de los requisitos para obtener el permiso? Al término de los 45 días precisó mediante un comunicado, los datos habrán servido para crear una regulación de largo plazo que mejore la calidad de vida tanto de la ciudadanía, de quienes se encuentran útiles estos medios de transporte alternativos, como de quienes transitan por las banquetas y calles de la ciudad. Esas reglas, concluyó, tienen que estar basadas en evidencia para atender efectivamente las necesidades de la ciudadanía y garantizar certeza jurídica. ¡Gracias!